mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión pues es un videíto de esos que nos gustan que encontramos cosas nuevas raras este en los supermercados en los oxos en cualquier lugar y miren lo que me acabo de encontrar en el oxo vean nada más son los nuevos pingüinos marinela sabor fresas así es nuevos pingüinos marinela sabor fresas yo los vi los bien tiktok y vi que estaban súper virales mucha gente anda buscando los por todos lados pero bueno aquí están y ahorita los vamos a destapar vamos a hacer el unboxing y les voy a decir cómo son y que saben bueno como son pues yo creo que son como unos pingüinos como los pingüinos este como los que todos conocemos para todos los vamos a destapar y vamos a ver pues a qué sabe el relleno el nuevo relleno sabor fresa así que no se despeguen vamos a hacer una tomas unas tomas épicas a la envoltura de los pingüinos y ahorita regresamos pues ahí estuvo mi gente estuvo ya las tomas épicas de la envoltura realmente este es la misma solamente que es como color rojo por delante y este bueno viene con el hashtag porque nos gusta es no hashtag de los pingüinos marinela y pues aquí vean ahí está así es completamente la envoltura vamos el unboxing vamos a destaparlos aquí con todos ustedes ven vamos a ver qué onda a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahí están mi gente ahí están ahí están ya vamos a irlos sacando poco a poco para que ustedes puedan irlos viendo al mismo tiempo que yo y ahorita los vamos a probar, vean, los voy sacando ahí están hola la hola la a ver si no se nos caen, nooo, ahí están, vean, 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 vean aquí están los pingüinos de fresa de marinela yo los veo como un poquito más chiquitos pero pues ustedes ahí juzguen ahí están yo los metí un ratito del congelador así que están fríecitos y pues bueno vamos a lo que venimos a probarlos así que vamos a ver, aquí vamos a sacar uno, vean, este salió así como que, como que ahí con la envoltura se pegó un poco pero vean, es el pingüino que ya viene más chiquito ahí está y esto lo que es el decorado viene en color rosita espero se pueda ahí apreciar en la cámara y pues vamos a partirlos a la mitad, vamos a ver, como les digo yo los tengo fríos pero vean, 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 vean ahí ahí está mi gente, así es el relleno de los nuevos pingüinos marinela sabor fresa y vamos a probarlo, me voy a sacrificar por todos ustedes y lo voy a probar primero y ya les voy a decir si están buenos o no para que ustedes vayan y los busquen si es que quieren probarlos que, donde los pueden encontrar, yo los encontré en un Oxxo, ahí los encontré y me falta otro producto que también vi en TikTok que quiero encontrarlo para traerselos a todos ustedes y vean, pues si están buenos o no, acuérdense que yo los pruebo yo los pruebo para que ya si ustedes los quieren conseguir pues ya sepan más o menos que onda, no, a ver, vamos a lo bueno sabe sabe delicioso de verdad sabe muy rico, muy muy rico el chocolate con el sabor de fresa que le pusieron adentro del relleno es algo diferente, como que les puedo decir bueno a lo mejor aquí porque están congelados pero saben como a nieve de fresa, saben como a nieve de fresa, eso me gustó mucho muy bueno muy 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 bueno mi gente a ver el raju han de disculpar pero la verdad una delicia una delicia los nuevos pingüinos marinera sabor fresa yo siento que no se van a quedar en el mercado porque es como todo lo que hace marinera, lo que sacan otras marcas que lo sacan por tiempo limitado, así que pues aquí están, miren para que lo ubiquen muy 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 ricos yo se los recomiendo saben delicioso y congelenlos, métalos al congelador la verdad cómense a lo mejor así este refrigerados porque les va a saber como a nieve de fresa el relleno pues bueno mi gente a esto saben los pingüinos de fresa de marinela así que si los ven ya saben cumplen sus unos métanos al refri y pruébenos porque la neta valen mucho la pena yo soy Mario en alguna parte de la pantalla van a aparecer mis redes sociales así que nos vemos en la próxima dale like comparte activa la campanita para que pues te llegue todo antes que a nadie sígueme en todas mis redes sociales y bueno nos vemos en un siguiente video